Pasaron 13 años desde que James Cameron transportó al público al mundo selvático de Pandora en la película Avatar del 2009, en la que los humanos colonizaron la luna Pandora para extraer un recurso llamado inoctanio. La primera película sigue a Jake Sully, cuya conciencia se introduce en un cuerpo sintético que se parece a la población indígena, los Navi. Y termina con Jake liderando una rebelión contra sus destructivos jefes antes de unirse por completo a Neytiri y su tribu. Cameron ya explicó sus planes, y se están produciendo varias secuelas, pero un nuevo tráiler ofrece un primer vistazo al siguiente capítulo, Avatar El Sentido del Agua. La secuela transcurre más de una década después de la original, y Jake al parecer halló la paz como parte de los Navi, incluso formó una familia con Neytiri. Los efectos visuales muestran más de Pandora, y la acción se mueve desde las selvas hasta los océanos. Obviamente, hay nuevas criaturas para que los Navi puedan cabalgar por el agua, siendo útiles cuando se enfrentan a la amenaza de la administración de desarrollo de recursos. Las imágenes no revelan mucho sobre la historia, sino que se centran en los magníficos efectos visuales. Aún así, puedes hallar pequeños detalles con un gran significado en este primer tráiler de Avatar El Sentido del Agua. Uno de los detalles más importantes es que Jake y Neytiri tienen hijos. Tienen algunos hijos Navi, pero su familia definitivamente no es tradicional, ya que también tienen un hijo humano. Esto es súper sorprendente, porque la mayoría de los humanos fueron desterrados tras el ataque al Árbol de las Almas al final de la primera película. Pero, según Empire, el niño es Miles Spider Socorro, un humano que nació en la base Hell's Gate de la ADR, que es donde Jake llegó por primera vez a Pandora. Lastimosamente, parece que Neytiri alberga algunos malos sentimientos hacia su hijo adoptivo. El productor John Landau dijo a Empire, Jake lo acogió, pero Neytiri siempre lo vio como una de las personas que destruyeron su hogar y mataron a su padre. Así que todas estas dinámicas están en juego. Aunque las fuerzas humanas abandonaron esta luna al final de la primera película, parece que la humanidad sigue en Pandora, ya que el tráiler muestra una enorme base con una flota de naves Scorpion. Será interesante ver cómo evolucionó la ADR y si llegó a algún tipo de tratado de paz con la población indígena. También parece que la compañía aún no usa su programa de avatares, pues se puede ver a un par de soldados avatares atravesando la selva con rifles. Parece que la ADR no ha reparado su relación con los Navi, pues Spider parece apuntar con un arco y una flecha a los dos soldados. Quizá mantuvieron una incómoda alianza con los años, y algo en la secuela la desestabilizó. Tal vez el regreso del coronel Karich, interpretado por Steven Lang. Sí, el actor retoma su papel, así que tal vez el soldado va a tener algún tipo de resurrección. Es probable que la compañía siga queriendo explotar la luna para obtener su material, aunque los ejecutivos de la empresa quizá tengan una cuenta pendiente con Sully y su familia por el daño que hicieron en la guerra original. Kate Winslet se reunió con el director de Titanic James Cameron para El Sentido del Agua, e interpreta un papel fundamental en la secuela. El tráiler sólo ofrece un pequeño vistazo al personaje de Winslet, y se ve muy preocupada cuando habla con otro miembro de los Navi. Durante una aparición en diciembre del 2020 en The Late Show with Steven Cobert, Winslet ofreció pistas sobre cuál será el rol de su personaje. Teniendo en cuenta que gran parte de la película gira en torno a la familia de Jake y Neytiri, nos sorprende que estén en contacto con alguien que dirige las ceremonias de nacimiento. Es probable que el papel de Winslet esté relacionado con el lado místico de Pandora, pero hasta que se publique más material, nos quedaremos con la duda. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.